¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para mantener tu palabra? Durante el combate de depraer al ganso en la guerra de las Malvinas, el ejército argentino se defiende como gato panza arriba. Entre balazos y gombas, al lado del líder alguien pega una ladilla. Cuando él lo va a asistir, se da cuenta que era el cocinero. ¿Qué haces acá? Estoy cuidando la patria, como vos, le contesta indignado. El líder lo venda y lo asiste lo mejor que puede, pero se da cuenta que en ese momento no lo puede trasladar. Entonces le dice, quédate tranquilo, que yo te voy a volver a buscar. El combate sigue y los argentinos se van replegando hasta que no tienen más remedio que volverse a la base. Cuando llegan, alguien hace la pregunta incómoda. Y el cocinero, el líder elige a los mejores tres soldados y les informa que van a ir a volver a buscarlo. Muchos años después, yo le pregunto, ¿tenía sentido exponer a cuatro personas sanas por alguien que estaba herido gravemente en el medio del campo enemigo? Yo, totalmente, me dijo indignado. En la guerra, la palabra es lo más valioso que tenemos. Si no tenemos palabra, no tenemos nada. Podemos perder cualquier cosa excepto la confianza entre compañeros. ¿Qué personas pensás que estarían dispuestas a ir a buscarte si vos estuvieras herido en el campo enemigo? Y vos, ¿a quién estarías dispuesto a buscar poniendo en riesgo tu vida solo para mantener tu palabra?